Este año el Liceo Francés de Alicante celebra una convivialité muy especial, ya que es el 40 aniversario de estas jornadas de convivencia entre alumnos, padres, madres y personal del colegio. Las familias han podido disfrutar de toda clase de juegos, talleres y actuaciones, en un día donde la diversidad de culturas del Liceo también se plasma en su oferta gastronómica. Pues a ver, la fiesta de la convivialité realmente lo que se trata es tener convivencia entre todos los actores de la comunidad del Liceo, o sea, tanto los alumnos, los más pequeños hasta los más mayores, el cuerpo docente, el personal no docente, y lo que se busca por ahí es estar realmente con ganas de estar todos juntos y pasarlo bien. El cuerpo docente se ha volcado muchísimo en preparar los stands, juegos educativos, juegos de todo tipo, y los niños van pasando de stand en stand para pasárselo fenomenal. También tendremos el castillo hinchable, para que puedan ir saltando a su gusto, y luego toda la parte gastronómica. Y tendremos también un grupo de profesores que está aprendiendo batucada y que nos va a ofrecer un pequeño espectáculo fenomenal. Me ha gustado mucho la batucada que he visto ahí, que yo no sabía que estaban tocando maestras, y estaban tocando ahí maestras que conocía, Cristel, unas maestras muy conocidas. Yo he comido dos empanadas, unas patatas y también unos frutos secos. La cultura gastronómica es muy importante este día, y los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de platos y aperitivos preparados por padres y profesores. Pues estamos en el puesto de las paellas, ¿vale? Este año vamos a hacer arroz de carne y arroz de pescado, para unos 200 comensales. Nada, como todos los años aquí, dando de comer a todos los papás y las mamás y los alumnos, que es un puesto que se reclama mucho todos los años, siempre preguntando a ver si hay arroz para comer, y a ver si el año que viene se animan más padres y madres y somos más para hacer paella. A nuestros niños les encantan nuestras crepes, que las hace mi compañera Magui Crisín Galvao, las cocina muy buenas, y nosotros pues las rellenamos de lo que quieren, nutella, mermelada y azúcar. Pero ahora mismo sacamos la crepe y el fuego, y a tirar crepes hasta las últimas que nos vamos. Podemos disfrutar de comer aquí, de los bailes, de los diferentes bailes, de los juegos, y de todo lo que ofrece esta fiesta. Y hay paella, podemos comer paella, barbacoa, cuscús, también bocatas, de todo. En definitiva, un día de celebración, alegría y fiesta, en la que trabajar y reír juntos, refuerza el vínculo entre todos los integrantes del liceo, y mejora los lazos para tener una sólida convivencia.